Desde el este hasta el oeste del país, la sojización sigue expandiendo sus fronteras, contribuyendo al cambio climático. Las inundaciones y desastres ambientales no son una maldición. Son también la consecuencia de un modelo de desarrollo agroindustrial incompatible con los ciclos de la naturaleza. Viaje a los pueblos fumigados. Esta película es una película que demuestra que la fumigación no es que cae un ladrillo o una barra de hierro y se queda allí. Son moléculas que están en el aire y el aire camina, el aire tiene deriva. Pero esa película tiene el tono de un documental cuyo objetivo es descubrirle al espectador que tenga mucho cuidado con lo que come. Porque lo que come no sabe lo que está comiendo. Nadie sabe lo que está comiendo. Hay dos mil químicos que se usan. Dos mil. ¿Me entiendes? Nunca en la facultad nos enseñaron que los productos químicos que se usan para los negocios agrarios iban a enfermar a la población. Y han autorizado todos estos productos con los informes de las mismas fábricas. Los servicios de neonatología en los últimos 10 años han tenido un cambio muy impresionante en el tipo de patología que tenemos. Hay momentos del año en que todas las incubadoras están llenas de niños mal formados. Hay un estudio que pudimos hacer revisando los registros de las historias clínicas y nos encontrábamos a medida que aumentaba la superficie sembrada de soja. Aumentaban los chicos con malformaciones en la misma relación y en los mismos años. Filmando esta película, a una gran comunicadora y que tiene una audición ecológica, de Silvana Buján, profesora universitaria, me dice, no, mirá, yo tenía algunos males, urticarias, me rascaba todo el día, y ciertas difunciones renales. Estás contaminado, me dijo. ¿Cómo contaminado? Sí, a vos te pasa lo que nos pasaba a nosotros. Y me cuenta que 12 profesores y comunicadores de la televisión y la radio se hicieron un análisis buscando si tenían los agrotóxicos, los tóxicos que se usan en la agricultura, o metales pesados en sangre o en orina. Y descubrieron que sí. Sí, vos te tenés que hacer eso, me dijo Silvana. Y con mi amigo Lerena, con quien hice yo la investigación de Mar del Plata, dijimos, seríamos unos cobardes que no lo hiciéramos ante ellos, porque nunca creíamos que podíamos estar contaminados, porque no vivíamos, vivíamos adentro de una ciudad. En orina encontramos una cantidad bastante importante de glifosato, 41,3 microgramos por litro, y el metabolito de glifosato, es decir, la sustancia en la que termina, que encontramos 8,1 microgramos por litro. ¿Es mucho eso? Es, digamos que no deberíamos haber encontrado nada. Todas estas cosas suceden, por lo cual yo te puedo decir, que en los países donde se usan agrotóxicos, en la industria, en la agricultura, la población seguramente, la mayoría de la población tiene algún nivel de intoxicación. Hay que hacerse esos análisis. Eso es lo que dice la película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!